No sé ni por qué me hacen estas preguntas a mí, si yo no soy... ¿Cómo ser un buen líder de alabanza? Esta es la pregunta que me han hecho muchos chavos que han visto los videos que he estado subiendo. Ser líder de alabanza no es tan fácil como parece ser. Podrán pensar que solamente es organizar los ensayos, todo suene y ya, que suene bonito. No es así, realmente va mucho más allá de eso. A lo mejor se equivocan, o a lo mejor no está bien hecha la pregunta. Y esta la quiero dividir en dos partes. Una cosa es ser el líder de alabanza y otra cosa es ser un director musical. Viendo los comentarios de por qué me lo preguntan, a lo mejor siento que está un poquito chueca la pregunta. Entonces, enderezándola un poquito podría ser ¿Cómo ser un buen líder de alabanza? Y ¿Cómo ser un buen director musical? Realmente las preguntas que me las hacen es más para lo musical que para la otra parte. ¿Cómo ser un buen líder de alabanza? Ser un líder de alabanza implica muchas cosas. Primero que nada, tengo que estar a la par con mi pastor. Yo tengo que hablar con mi pastor siempre por el ministerio de alabanza y él siempre está atrás de mí pidiéndome cuentas por ellos. Tengo la ventaja de que el pastor de la iglesia es mi padre. Y así que tenemos una conexión muy cercana toda la vida. En mis 26 años hemos estado muy unidos, hemos platicado muchísimo. Yo lo he tomado a él como mi mejor amigo y hemos establecido una unión padrísima. Y en el 2013 que se me entregó el ministerio de alabanza, comenzó realmente esta etapa de liderazgo para mí. El ministerio de alabanza por el cual estamos conformados nosotros ha ido evolucionando. Esto quiere decir que ha ido cambiando tanto integrantes como maneras de trabajar. El ministerio de alabanza de hace como una década, dos décadas, eran personas adultas en su mayoría. Yo recuerdo que empecé a entrar al ministerio de alabanza, o quería entrar al ministerio de alabanza cuando mi papá todavía dirigía el alabanza en ese entonces, en mi iglesia pequeña. De repente nació en mí el querer estar en el ministerio de alabanza. Mi padre me empezó a enseñar la guitarra acústica. Como no llegaba a mis dedos, me dio el piano. Y ahí empecé. Pues creo que siempre tuve como que se me daba la cuestión musical. Llegó un momento en el que hicimos una bandita. Empezamos a ensayar, ensayo, 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 ensayo. Como en su mayoría éramos estudiantes, teníamos la facilidad de ensayar. Y a lo que se nos daba mucho era como éramos muy amigos. Nos juntábamos a él. Ensayábamos, comíamos algo, seguíamos ensayando, ensayábamos hasta tarde. Cuando no ensayábamos, como éramos los únicos amigos que teníamos, salíamos a cenar, a manejar motocicleta. Eso hizo que tengamos una unión padrísima. Entiendo que por sus trabajos tuvieron que decirnos a mí. De ahí entraron otras personas. Empezaba a aparecer Daniel. Estaba empezando a aprender a tocar batería. En fin, fueron tantas cosas que estuvimos pasando como amigos que eso hizo como que una unión especial. El líder nos traía cortitos porque como éramos adolescentes y jóvenes, este, jóvenes, jóvenes, pues nos traían cortitos. Y eso nos ayudó muchísimo a ser mucho más responsables. Antes la iglesia no tenía la seguridad que tiene ahora. Y eran los domingos venir a las 7, 6 de la mañana a armar para la celebración de las 11 de la mañana o 10 de la mañana o así. Y en la tarde, a las 6 de la tarde. Y terminando todas las celebraciones había que meter todo el equipo de sonidos. Y eran unas bocinonas gigantescas. Así nos traían, así. Y realmente nosotros no es que te voy a acusar con el pastado, te voy a acusar con mi papá. No. Porque estábamos sirviendo y creo que eso nos ayudó muchísimo a firmar nuestras bases. Hacíamos las cosas por amor. No importase quedarnos a altas horas de la noche aquí trabajando. Cuando habían convenciones y como era el lugar más grande en ese entonces, pues se armaba todo el equipo y se empezaba a probar uno o dos días antes. Y aquí estábamos nosotros. Inclusive hasta faltábamos a la escuela por estar acá. Un fin de cosas que hicimos. Eso nos ayudó a nosotros a ser moldeables. Para ese entonces dio como el 2010, 2011. Yo me tengo que retirar de aquí de Campeche. Me voy a Instituto Canción dos años. Y empiece a Dios a trabajar conmigo, a moldear mi carácter. Yo lo veo como un encuentro de dos años. Un encuentro donde Dios estuvo trabajando conmigo y a través de muchísimos jóvenes que me hicieron formarme de una u otra manera. Conocí a gente que realmente ha bendecido mi vida de una gran manera. Ellos han sido líderes de alabanza toda su vida. Y han sido líderes reconocidos. Y conocerlos me ha ayudado a entender muchas cosas. ¿Y cómo es ser líder de alabanza? ¿Cómo le haces para que sea tan fácil o que salga todo bien? Realmente no es que salga todo bien. Realmente no es que todo sea tan fácil. Lo que pasa es que la generación en la que crecí fueron jóvenes que también decidieron alinearse y agarrar la onda. Desde chavitos. Y es lo que nos ha mantenido unidos. Si tú platicas con un joven adolescente o de 20 años de ahorita. Tienen otra mentalidad. Realmente te das cuenta que a veces son un poquito flojos para hacer las cosas. No son tan pacientes. No lo sé, no lo sé. Es un patrón que lo he visto de muchos jóvenes. No lo digo solamente por aquí. Sino porque en todos lados pasa algo similar. Como que no quieren comprometerse. Como que no quieren buscar a Dios. Como que no quieren tener algo serio. Y eso es preocupante. Una de las partes más importantes como ministro de Alabanza es hacer que ellos deseen comprometerse. Tal vez no es tan fácil como parece. Ah, pues estoy en todas las reuniones. Sirvo y todo eso. Pero no es tan fácil así. Porque una cosa es que estén aquí sirviendo y estén detrás de una cámara. Y otra cosa es que realmente no estén aquí. A lo mejor están detrás de la cámara, pero están con su celular mandado mensaje. Les damos la oportunidad de que sean parte de esto. Ahorita los jóvenes que están saliendo son muy precoces, son muy liberales. Tienen demasiado acceso al internet y todas esas cosas que pueden dañar su vida desde temprana edad. Entonces hemos crecido. Y le doy gracias a Dios porque las personas que están han permanecido. Eso no quiere decir que el ministerio siempre ha sido perfecto. Claro que no, para nada. Hubo un desprendimiento todavía hace dos años de muchísimos del ministerio de Alabanza. Una de las razones por las cuales inicié este canal fue porque estábamos pasando una etapa un poco difícil en la iglesia. Hubo como que un cambio drástico en los liderazgos. Hubo gente que era parte de ahí y tuvo que salir de la noche a la mañana y pues aparentemente todo estaba bien, ¿no? Fue en la temporada donde yo empecé a tocar el bajo y empecé a forzar a otro amigo que toque la guitarra. Entonces no fue tan fácil, no fue nada sencillo. Uno pensará que es fácil estar como líder de Alabanza cuando realmente pasan cosas muy fuertes en el ministerio y tú te enteras y lo ves. Puedes dejar que se derrumbe, tienes que organizarte, tienes que orarle, pedirle dirección a Dios de qué hacer, qué movimientos hacer. Ahora que si tú eres el líder de Alabanza pero no cantas y nada más tocas, pues a veces la tienes que hacer de cantante y así como medio salgas y cantar. Yo lo veo que es igual a los ministerios. Sabes, uno de los pilares que la iglesia debe tener es la Alabanza. Que no debe faltar la oración, la lectura de la palabra y la Alabanza, son cosas que no deben de faltar. Es un área muy importante y sabes una cosa, cómo el diablo ha atacado muchísimo el área del ministerio de Alabanza, el área musical. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con las personas que suben. Ser constantes en preguntarles a Dios, ¿cómo estás? ¿Estás pasando algo? Oye, no te he visto. Oye, te veo molesto, te veo triste. Oye, está pasando algo en tu vida. Oye, vamos a orar. Vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Pastorearlos, creo que es la palabra. Ellos tienen sus líderes porque todos asistimos a alguna célula distinta. Y ellos en su momento, en su célula tienen que abrir su corazón, tienen que orar, tienen que pedirle a Dios. Aquí hacemos lo mismo. Entonces no solamente es lo musical, que puede parecer sencillo a comparación de esto. Por la parte musical, pues realmente les he enseñado un poco de lo que he aprendido. Realmente estaría muy padre que todo sea equilibrado. Una cosa refleja a otra. Como lo decía en un video anterior, si tienes mucha pasión por Dios, si te metes con Dios, si lo buscas como debe de ser, llega un momento en el que toda esa pasión que tienes acumulada en tu espíritu, dices, necesito pasarlo a lo físico, necesito pasarlo a lo natural. ¿Qué voy a hacer? Así como tengo esa pasión por buscar a Dios, también tengo que tener esa pasión por mejorar el instrumento, ser el mejor en lo que hago, prepararlo, profesionalizarlo. Hay pocos músicos cristianos que resaltan en el medio artístico porque han decidido ir más allá, prepararse, ser de los mejores. Y lo mejor luego cuando dicen, yo podré tener todos los títulos que quieras, pero el mejor título lo que tengo es ser hijo de Dios. Hace falta más personas así. Creo que estamos en el proceso todos de dejar de ser un poco mediocres, de dejar de ser un poco al ahí se va. Tenemos que echarle ganas, tenemos que buscarle a Dios. Yo como líder responsable del Ministerio de Alabanza soy el primero que tiene que responsabilizarse por buscarle a Dios. Ellos son mi responsabilidad. Yo rindo cuentas a mi pastor por ahí. Y si yo no estoy bien con Dios, si yo tengo una comunicación pésima con Dios, créeme que el equipo de Alabanza va a estar peor. El equipo de Alabanza va a estar mal yendo. Tú como líder de Alabanza eres el primero. Debes ser el ejemplo para estar lo más puntual. Debes ser el ejemplo de ser el más atento. Debes ser el ejemplo de no salir a la tiendita a la hora de la predica. Debes ser el ejemplo en muchas áreas. Todos te están viendo. Quieras lo o no, la gente, la congregación, cuando nos ve ahí arriba dicen ¡Ay, qué bonito canta! ¡Qué bonito toca la guitarra! ¡Qué feo sería que saliendo no te quedes ni en la predica y te salgas! ¡Ah, pues nada más toqué, nada más eso vino! ¡No! ¡Estás mal, fue re mal! Tenemos que ser los primeros en estar en primera fila. Tenemos que ser los primeros en llegar. Tenemos que ser los primeros en mostrar el ejemplo de un buen corazón. Así que bueno amigos, ese era el tema que estábamos tocando el día de hoy. A lo mejor estemos tocando de esta manera un poquito más formal. Estoy respondiendo poco a poco los comentarios que me están dejando en las redes sociales. Así que paciencia que tengo un montón a todos. Ahí tenemos un tráfico de no sé cuántos videos ya por subir. Estamos recopilando todo el material posible para que estar subiendo ahora sí constantemente. Mientras nos vemos amigos, que Dios les bendiga. Que tengan un buen inicio de año. Que les vaya muy bien. Dios les bendiga. Es la camioneta que está sonando. No manches.